Terapia del color para el alma, Aurasoma, creado por Vicky Will. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B39. Su nombre es Botella Egipcia 2 o el Titiritero. Sus colores son, en la parte superior violeta y en la parte inferior color oro. ¿Qué es Aurasoma? Aurasoma es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente que está bloqueando algún aspecto de nuestras vidas. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella B39. Su nombre es Botella Egipcia 2 o el Titiritero. Su color en la parte superior es violeta y en la parte inferior es color oro. Si elegiste la botella B39 es una invitación para que dejes de ser un títere de tus condicionamientos limitantes como creencias o herencias de tu ADN. B39 te trae energía de sabiduría y transformación. Te conecta esta lección B39 con energía de transformación donde logras que tus creencias arraigadas desaparezcan y donde logras abrir tu mente para que sea la sabiduría interior la que guíe tu vida y no las limitaciones que tú mismo creaste. El primer paso para liberar lo que te limita en tu vida es que logres tomar conciencia y el siguiente paso es que hables con tu inconsciente y le cambies la información, transformando las creencias limitantes en creencias que te liberan. La apertura y la comprensión que todo es ilimitado es la clave para el éxito y la felicidad. La frase relacionada con esta botella B39 es Tengo mucho que aprender y que compartir Tengo mucho que aprender y que compartir Tengo mucho que aprender y que compartir La llave sanadora para la botella B39 Sana tus miedos más profundos y escondidos Libera tus creencias que no te favorecen y que tienes muy arraigadas El color violeta significa servicio, transformación, plenitud y sanación En Aurasoma servicio es trabajar en tu propósito de vida con amor y amabilidad La planta violeta es la que crecen los recovecos y las grietas Esta asociación representa el deseo de ser invisible y la tendencia a esconder tu luz No querer ser visto puede ser una expresión de falso ego o de una inapropiada humildad La llave sanadora es Es importante que proceses tus pérdidas y duelos Y que proceses también tus identidades del pasado El color violeta te ayuda a transformar y a transmutar situaciones, vivencias y creencias El color violeta es un color secundario compuesto por el primario azul y por el primario rojo El color oro te muestra tu verdadera esencia Puedes ver tu personalidad y tu alma El color te permite ver la mezcla de tus linajes genéticos, de tu madre y de tu padre Tu alma muestra la esencia de tu ser A través de la alquimia interior el oro te ayuda a despertar toda la sabiduría que posees El oro a medida que penetra en la esencia de tu conciencia Puede efectuarte una regeneración en tu felicidad, en tu confianza y en tu sabiduría El oro es la llave de las llaves Sana la ansiedad, los miedos, suelta y deja ir El color oro es un color terciario Compuesto del primario amarillo y del secundario naranja Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias